Gracias, señor presidente. Hoy, por ejemplo, y se pueden poner muchos ejemplos, hoy todos damos como una cosa normal, prácticamente irrenunciable, la jornada de las ocho horas de trabajo. La jornada de las ocho horas de trabajo se consiguió en España, de forma pionera, además, en una huelga histórica muy dura, la huelga de la canadiense en Barcelona, en 1919, conducida por la Confederación Nacional del Trabajo y, entre otros, a los dos seguí, en Noy del Sucre. Para eso sirven las huelgas. Nadie hace huelgas por capricho. La gente hace huelgas porque conquista derechos, porque liberan tiempos de vida, pero también porque las huelgas introdujeron la democracia en los centros de trabajo. Ustedes me dirán que es posible que es muy bien que esto fueron cosas de hace cien años y que hoy el mundo ha cambiado muchísimo. Pero ahí está, por ejemplo, la huelga de fútbol femenino, que en noviembre del año pasado conquistó el derecho a un salario mínimo, o la huelga de este mismo verano de Médicos Mil en la Comunidad de Madrid, que ganaron el derecho a un día de descanso después de las guardias para cuidarnos mejor a todos. Llegados aquí, es posible que muchos digan no, si la huelga es bien, pero mi libertad empieza donde acaba la del otro y cada uno que decida si quiere hacer huelga o no quiere hacer huelga. Y yo les pregunto, vamos a ponernos serios, ¿la gente realmente en los centros de trabajo decide libremente si puede sindicarse o no, si puede hacer huelga o no? ¿De dónde vienen las coacciones, las coacciones permanentes, cotidianas? Pues miren, le pongo algunos ejemplos. Si haces huelga, no te molestes en venir mañana. No está la cosa para huelgas. Si no queréis trabajar, tengo 300 ahí fuera que lo harían por la mitad de dinero. O aquí no queremos líos. Yo de tilo del sindicato me lo pensaba. Frente a estas amenazas cotidianas, de todos los días, silenciosas, que no salen en los medios de comunicación, que nadie nombra en tribuna, en realidad hay una sola receta. Y la única receta para la gente es juntarse, también en piquetes. Ustedes no hicieron la reforma que criminalizaba a los piquetes, que ha tenido a más de 300 sindicalistas encausados, para defender la libertad de los individuos, sino para fijar las condiciones para que la gente tenga que bajar la cabeza y tragar con todo para una devaluación salarial. Y lo he dicho muchas veces. Donde hay miedo, no hay libertad. Por eso ahora, si vienen tiempos duros, hay que derogar este artículo, pero también la ley Mordaza entera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Señor Alonso.